Pasemos a la discusión del panel, tenemos cuatro panelistas distinguidos y el doctor Galvão va a ser parte del panel. Quiero presentar entonces a los panelistas hoy a la mañana. Voy a comenzar con el profesor Gostin. Sabemos que el profesor Gostin tiene que dejar la reunión a las 10 de la mañana. Voy a empezar con Lawrence Gostin. Es un profesor universitario de la Universidad de Georgetown con un alto rango académico y fue el fundador de la C.J. O'Neill en el Instituto de Salud y Ley Global. Es profesor de Medicina en la Universidad de Georgetown y de Salud Pública en el Johns Hopkins. Fue un director general de la OMS. Decidió que el doctor Gostin trabajara en regulaciones internacionales de salud mental, asesor del comité de la OMS y también parte del comité asesor de la OMS de pandemia, secuenciación genómica y de salud migrante. Y él es co-chair de la Comisión Internacional de Salud Pública en la OMS. He tenido muchos premios y reconocimientos, pero voy a mencionar uno que me llamó la atención y que fue abrogado por el Reino Unido, el Consejo de Consumidores Nacionales. Él recibió el Gross Merit Memorial Award también y ha tenido una participación con mucha influencia dentro del mismo gobierno. Nos agrada, doctor Gostin, tenerlo con nosotros hoy a la mañana. Es un placer para nosotros y quiero que haga algunos comentarios, entre 5 y 7 minutos, por favor. Y en realidad me preocupa la presencia de desigualdades en América que tenemos al momento y también el acceso que hay al cuidado en salud. Salud como derecho no se reconoce de manera universal. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer a nivel de la sociedad para tener algún tipo de progreso en este campo? Doctor Gostin, comente, por favor. Muchísimas gracias. Yo creo que tengo que hablar 5 o 7 minutos, que entendí bien. Antes del COVID-19, me parecía que la narrativa más importante en el mundo y en especial en la región de las Américas tenía que ver con la granidad inexistente. Las inequidades o las desigualdades se veían en cuanto a ingresos dentro de los países y entre los países hasta 0.1% de la población que tenían extremadamente ricos y el resto no lo era. Ahora, en la próxima región sabemos que cada vez tienen menos, menos oportunidades que las que tenían sus padres y todo esto ha tenido grandes consecuencias. Martin Luther King en Estados Unidos dijo muchas veces que todas las desigualdades son injustas, pero las peores son las que tienen que ver con la salud. Y realmente esto se ha visto con el COVID-19 de manera impresionante. Cuando apareció el COVID-19 entonces, nos decía, nos gustaba hablar diciendo que estábamos todos en la misma lucha, que nos afectaba a todos y eso es real, pero realmente afecta más a los vulnerables, a los pacientes saniosos, a los que tienen comorbilidades, más que a otros. Y si usted, por ejemplo, es un joven caucásico profesional y se puede trabajar de manera remota desde el hogar y tienen un buen ingreso, comida sobre la mesa, no va a ser tan terrible. Pero si usted está desempleado, es un trabajador y no puede pagar el alquiler o no puede dar de comer a sus hijos, realmente se hace mucho más escarpado del camino. Y en muchas partes de América y del mundo esto ocurre y hay clases o hay grupos minoritarios, afroamericanos, hispánicos, y ellos tienen realmente cuatro veces más posibilidades de tener malos resultados al enfrentar la pandemia del COVID-19. Entonces, estamos viendo circunstancias en las cuales el COVID-19 lo que hace es resaltar esta despedida en salud que ya era preexistente y también está impulsando a las poblaciones a inseguridad, a pobreza y a otros temas o otras amenazas en el momento. Y de COVID, sabemos que hay muertes por otras enfermedades, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades subyacentes y son pobres y se sienten inseguros. Entonces, el problema o la pregunta es, ¿qué podemos hacer con esto? Lo primero que deberíamos mencionar es que debemos prestar atención a la igualdad. Esto quiere decir tener datos sólidos sobre los resultados en salud que incluyan pobreza, condiciones socioeconómicas, raza, incapacidades y otros indicadores que marquen la desventaja. Y después tener también un plan de acción nacional para poder mejorar esta desigualdad de alguna manera. Podríamos incluso considerar algo como una convención marco en salud global basada en el derecho en salud y en el derecho a justicia en salud. A mí me gusta pensar que hay dos ideas separadas pero interrelacionadas. Necesitamos avanzar con la salud y tener mejores resultados, pero necesitamos hacerlo con justicia, con equidad y mejorar la salud. Y necesitamos ser justos y ecuánimes y necesitamos trabajar en esto. No va a ocurrir de manera aleatoria, por accidente. Necesitamos trabajar como sociedad, centrarnos en este objetivo, monitorear las medidas, responder a las necesidades, responder a las inequidades, en especial en salud, en la región de las Américas, pues de manera global. Muchas gracias. Si quieren, respondo a preguntas. Me puedo quedar un rato más. Y les pido disculpas por tener que abandonar esta sesión tempranamente. Muchísimas gracias, profesor Gostin. Usted llamó la atención sobre un punto. Debería haber medidas y planes para la equidad. Y me gustaría, ya que lo tenemos, que haga comentos acerca de los multilateralismos. Ha sido probado que está funcionando, por lo menos en el contexto de la pandemia, la cooperación internacional y la solidaridad. ¿Cuáles son las fortalezas y los desafíos de... Y tengo otra pregunta para ustedes, de la audiencia. Esta pregunta es relacionada a la WHO. ¿Cuál ha sido el gran desafío para la WHO en enfrentar a los gobiernos que han perdido la credibilidad en sus instituciones al punto de desgraciar su apoyo financiero? ¿Cómo enfrentar esta situación que no va a suceder en el futuro? ¿Cómo podemos asegurar que esto no va a futuro también? Gracias. Son preguntas interrelacionadas. Hablando con el director de la OPS y de la OMS sobre la ley global nacional. La OMS para mí es muy importante y en realidad me siento un socio y un amigo tanto de la OPS como de la OMS y tengo amigos ahí en otras oficinas regionales y en otros países. La OMS está teniendo una crisis dual. Está tratando de dar una gran respuesta a la pandemia, pero al mismo tiempo hay en realidad países que no han tomado en cuenta las regulaciones en salud en millones de formas distintas. y en mi propio país, Estados Unidos, el presidente Trump ha anunciado que en algún momento quería retirarse de la Organización Mundial de la Salud y yo creo que ha tomado una de las peores decisiones presidenciales. Hay una elección que está viniendo en Estados Unidos en el próximo mes y si lo eligiera a Biden como presidente, él volvería a ser parte de la OMS porque sabemos que la OMS necesita tener fondos sostenibles y que se mantengan en el tiempo. Necesita un sitio político y hemos visto que la OMS quedó en realidad en el medio de esta pelea geopolítica que ocurre en Estados Unidos y en otros países, pero hay muchos países que le han dado la solidaridad tanto a la OPS como a la OMS y si ustedes miran a los países que peor les fue en el mundo, a los cinco que peor les fue, todos tienen gobiernos populistas, populistas nacionalistas. Muchos de esos líderes, no todos, pero muchos de esos líderes, no todos, sino que tienen como un recelo con respecto a la ciencia y a la salud pública y la anti-ciencia se ve en Estados Unidos realmente y me da pena decir eso. Nosotros estamos viendo la anti-ciencia, entonces nosotros tenemos que apoyar a nuestros científicos y a nuestra salud pública porque sabemos que este virus es altamente patogénico, altamente transmisible y se está diseminando en todo el mundo y aunque a no ser que confiemos en la ciencia en especial, en las intervenciones de la industria farmacéutica, en el distanciamiento social, la higiene personal, el uso de barbijos y las limitaciones de encontrarse a puertas cerradas, realmente esto se va a transformar en algo mucho, mucho peor. Una ciencia está en desastre, pero no va a ser mágica y no va a tener un efecto total y completo y además sabemos que la distribución no va a ser igualitaria y no sabemos si va a haber dosis para todas las personas en el mundo o cuánto costará todo esto. Profesor Gostin, gracias por sus comentarios y su presencia tan importante en nuestro panel. Por favor, si quiere quedarse los próximos minutos, por favor, hágalo, sé que se tiene que ir bien al doctor Galvão, si se puede quedar toda la sesión, por favor, porque ha sido usted el orador destacado, así que le pido que se quede por la del resto del panel. Tengo una pregunta para usted y esta pregunta se relaciona con los sistemas de salud a nivel mundial, especialmente en las Américas. El COVID-19 ha expuesto las situaciones de estrés y debilidad de nuestro sistema de salud. ¿Cómo hacerlo más resiliente para futuros choques? Guto, tiene la palabra. Gracias. Yo creo realmente en dos puntos importantes. Uno es los desenlaces de la reunión donde hablamos de atención primaria de la salud y creo que el acceso universal y cobertura de la salud basada en la atención primaria es un mensaje sumamente importante y tenemos que lograr algo, esto va en básica en la región y en el mundo para poder responder mejor en las próximas crisis que van a estar. Ustedes hablaron del cambio climático. Hay muchas crisis que vamos a poder tener que enfrentar. El segundo punto es el derecho a la salud. Soy un primer creyente de construir sistemas que realmente puedan lidiar con lo que hay en la salud pública y para esto habrá que partir del derecho a la salud del Brasil donde la constitución figura el derecho a la salud. Está escrito y está el sistema unificado de salud que ha sido muy bueno en la respuesta al comenzar de las diferencias con otros intervinientes pero ha sido fundamental para que las personas puedan contar y responder a la crisis en la salud. Yo creo firmemente en estos dos principios de derecho y acceso y cobertura universal de la salud basado en la atención primaria. Gracias. Gracias, Guto. Vamos a continuar con la discusión de panel. Quisiera ahora presentar al doctor Ricardo Cortés Alcalá quien es director general de promoción de salud de Secretaría de Salud de México. Él ha tenido un rol clave en la administración de salud de su país. Quisiera subrayar que el doctor Cortés Alcalá es el creador de su sana distancia y ha sido realmente una educación en salud durante la pandemia como parte de la estrategia para luchar contra la pandemia de COVID-19. Quisiera invitar al doctor Cortés Alcalá que comparta sus experiencias en lo que es una situación urbana principal como la Ciudad de México para promover la disocial y poder comunicar con la población. Doctor Cortés Alcalá estamos muy complacidos de tenerlos. Tiene usted la palabra. Muchas gracias doctor Sotelo y gracias por la invitación. Quisiera decir que nuestra estrategia de comunicación de riesgo ha sido todo un sistema de abordaje en forma sistemática y un trabajo de equipo. Susana distancia en inglés aclaro para el inglés es bueno mantener una distancia saludable quiere decir y se ha creado como una especie de para poder comunicarse comunicarse con los niños. Pensamos que lograr que la atención de los niños va a permitir y ayudar a todos a comprender cuáles son las necesidades y los niños nos van a ayudar a poder educar a los adultos o sea a sus padres a sus abuelos y como ustedes saben nuestra composición social en México es bastante compleja también en otros países de América Latina nosotros atendemos a nuestros padres nos ocupamos de ellos cuando envejecen también interactuamos con los abuelos y a veces nuestros padres siguen cuidándonos a nosotros cuando somos adultos y también a nuestros niños a veces o sea sus nietos lo que hemos aprendido de la pandemia es que necesitamos ser abiertos transparentes y tenemos que invertir más en lo que probablemente se había abandonado como política en salud hemos oído hablar de las inequidades ese es un problema muy grande y la COVID-19 nos ha mostrado una vez más que las inequidades en salud todas en realidad pero particularmente las inequidades en salud matan y una falta de inversión en generación de salud y un exceso de inversión en problemas que implican que de salud que hay que reparar es decir tenemos que invertir más en nuestros determinantes sociales de la salud en comunicación de riesgo esto es un aspecto muy importante un determinante de salud importante para intentar hacer que la gente se comprometa se involucre en mantener su salud y no simplemente considerar los sistemas de salud en los cuales uno se enferma y tiene que ir a que lesionen el daño o el problema la transparencia es muy muy importante lo que nosotros hemos hecho teniendo conferencias de prensa diarias ha resultado muy importante al comienzo de la pandemia comenzamos a dar un perfil de la situación de la pandemia en México a medida que pasaba el tiempo fuimos cambiando las mensajes ahora dedicamos 10 o 15 minutos a presentar un perfil sobre la epidemia en México y el resto de la hora lo que intentamos es mensajes sobre la cultura el COVID las medidas preventivas tratamos de recirlas todos los días así como hemos oído hablar del uso de mascarillas especialmente en ambientes cerrados y la de distancia entre las personas y como esto afecta hemos introducido diferentes temas los cuales creemos que son importantes que la gente conozca la promoción de la salud no es simplemente ir folletos o pancletos o mensajes en las redes sociales la promoción en salud significa empoderar a la sociedad para que conozcan sus derechos para que conozcan sus unitarios y mostrarles cómo gestionar dichos riesgos como para poder conservar su salud y evitarse de enfermedades es cuando estas ocurrían creo que lo que oímos hace unos minutos acerca de los objetivos de desarrollo sustentable es algo muy importante y probablemente el tercer objetivo que se denomina salud implica más enfermedad que salud y el resto de los SDGs son los que son realmente sobre la salud o sea el agua limpia el cambio climático necesitamos usar la pandemia de COVID-19 como un llamado de atención importante para invertir invertir más en la preservación de la salud más que en curarlas o repararlas cuando ocurre un problema que creo que la pandemia de COVID-19 nos ha presentado la oportunidad de repensar lo que nosotros tenemos y repensar lo que necesitamos y lo que necesitamos es solidaridad a nivel nacional sí pero también a nivel internacional por eso México en la asamblea general de las naciones unidas pidió una posición que hubiera medidas o medidas para contrarrestar como por ejemplo la vacuna para COVID-19 se consideraran como un bien público y necesitamos poder lograr un acceso equitativo para todos porque lo que hemos aprendido en la pandemia de 2009 fue que el dinero puede comprar muchas cosas el dinero compró la oportunidad de diseminar la vacuna para H1N1 con mayor equidad y lo que aprendimos entonces fue que los países que pagaban más y compraban más obtenían más vacunas y también la recibían más temprano eso fue un error un error que no podemos permitir que se vuelva a cometer de manera que necesitamos comunicarnos más con la sociedad necesitamos aprovechar esta oportunidad que nos dio la pandemia de COVID-19 para colocar en el centro de nuestras decisiones a las personas y no a las instituciones no a los países las personas esto en la comunidad internacional muchas gracias por la invitación y aquí cierro mis comentarios muchas gracias doctor cortez alcalá y muchas gracias por recordarnos de la contribución de méxico en el consejo de seguridad en la aprobación el hecho de que la tecnología relacionada con COVID-19 es un bien público también tengo dos preguntas para usted la primera es que por supuesto méxico es un país federal cómo ocurre la colaboración entre los distintos estados de la federación en cuanto a la lucha contra la pandemia esta es la primera pregunta y la segunda pregunta es usted subrayó correctamente que la promoción de salud implica empoderar a la sociedad pero quisiera sus comentarios para que nos explique su idea acerca de cómo construir mejores sistemas de salud que sean más resilientes centrados en las personas y sostenibles y cómo lograr que la gente quede o se cuide su salud y no simplemente que se haga atender cuando está enferma tiene la palabra doctor muchas gracias doctor sotelo méxico como país federal tenemos diferentes autoridades en salud el presidente es uno junto con el secretario federal de salud pero también tenemos otros 32 en salud que son gobernadores de los distintos estados lo que hemos hecho es poner en marcha guías federales básicas para compartir con el resto del país y porque hicimos esto es porque hemos reconocido que los gobernadores de los distintos estados y los secretarios de salud de los distintos estados en realidad ellos conocen mucho mejor que nosotros su propio territorio entonces nosotros de alguna manera necesitamos incorporar los principios básicos de esos lugares federales y de esta manera empezar en profundidad lo que ocurre en cada uno de los estados en cada parte del territorio creo que una de las mejores herramientas desarrolladas por nosotros son estos semáforos de riesgo epidémico que creamos tenemos 10 indicadores que se miden desde el gobierno federal con los datos que las autoridades locales y la vigilancia epidemia local nos brinda a través de un sistema online en este caso para la vigilancia de las enfermedades respiratorias y con estos 10 indicadores hemos diseñado las luces verde amarilla naranja desde el punto de vista del riesgo epidemiológico este riesgo o esta herramienta en realidad ha sido utilizada por todos los gobernadores de los estados sin tener en cuenta la afinidad política si eran parte de los gobiernos locales o los gobiernos federales todos adoptaron estas medidas estamos en contacto muy estrecho con los gobernadores y los secretarios de salud de los distintos estados y creo que esta comunicación ha sido uno de los mejores alcances que hemos tenido y uno de los temas más importantes acá es que necesitamos saber que podemos concordar a no estar de acuerdo entonces al saber que podemos no estar de acuerdo comienza el diálogo y comienza de una manera la forma en la cual manejamos nuestras desavenencias y esta herramienta nos ayudó a tener como esta visión amplia y acción con los estados y esta capacidad de conversar y dialogar también también tenemos los distintos municipios la red de municipios en salud de México en el cual en el cual tenemos distintos estratos de comunicación con los alcaldes que están a cargo de las ciudades y con esa comunicación que hemos alcanzado tenemos cada vez menos problemas como para implementar otras estrategias como por ejemplo los cuidados en salud primaria en este caso en relación a COVID-19 en relación a la otra pregunta ¿cómo mantenemos a la población saludable? creo que parte de la población nace sana la mayor parte de la población nace sana nosotros tenemos padres que deben saber tener a sus hijos con salud y tenemos que crecer en un entorno saludable y eso es quizá lo que se ha estado perdiendo tener un ambiente saludable las políticas de salud pública o las políticas saludables no dentro de la Secretaría de Salud pero tener otras políticas que acompañan con esta visión que también se ha perdido de que haya la salud en todas las decisiones políticas nuestra estoy buscando la palabra en inglés la palabra la palabra la palabra la palabra la palabra nuestra nueva denominación de los pacientes de salud son un gran ejemplo de cómo hemos perdido el camino de tener un entorno en salud ustedes pueden tener por ejemplo el mismo producto envasado de manera distinta en uno dice con menos sodio pero con este nuevo etiquetado de los productos en el supermercado los dos dicen con exceso de sodio entonces como un producto que dice como una declaración en salud esto tiene menos sodio todavía tiene una etiqueta que dice con exceso de sodio en relación a lo que conviene consumir si tiene menos sodio que el producto B pero ambos tienen exceso de sodio de alguna manera porque ambos por ejemplo pueden llegar a tener un 5% extra de sal a la que necesitamos eso es lo que quiero decir etiquetado de alguna manera nos hace dar cuenta de cómo hemos perdido este entorno en salud y la transparencia acá es una de las mejores maneras para poder tener un entorno saludable ¿por qué es esto? porque una vez que tienen este etiquetado ustedes tienen toda la información disponible para tomar decisiones yo puedo tener un producto que tiene exceso de calorías demasiado azúcar demasiado sodio yo sé ahora entonces que ese producto tiene eso en exceso y es mi decisión como consumidor comerlos o no antes antes de tener esta nueva ley de etiquetados en los supermercados nosotros comíamos los productos sin tener la posibilidad de saber cuál era el real contenido de lo que estábamos comiendo si eran perjudiciales para la salud o no tal iniciativa entonces tal política en salud en realidad le dio poder a la sociedad para tomar buenas decisiones nosotros necesitamos construir un sistema en salud que le dé poder a la población para que tome decisiones más saludables para que puedan ir a los centros de salud estando sanos como mecanismo de prevención entonces la salud primaria la atención primaria tiene que ser básica yendo de casa preguntando cómo están qué necesidades tienen porque nosotros en realidad les estamos pidiendo que queden confinadas las personas en sus casas entonces nosotros debemos ser los que avanzamos hacia el territorio ir casa por casa domicilio a domicilio haciendo chequeos en salud y dándole información de cómo cuidarse durante la pandemia y teniendo además la posibilidad de tener nuestros programas de salud básica por ejemplo el de con títice el de screening o tamizaje porque al momento tenemos un plan de erradicación nacional de la hepatitis C y se les brinda tratamiento gratuito a todos aquellos que sean hepatitis C positivos entonces al avanzar hacia los territorios políticas en salud es la manera de tener una población más sana y que ellos tengan mejor acceso a los sistemas con mayor inversión invirtiendo no solo en recursos humanos sino también construyendo salud no solo reparando el daño cuando ya llegamos tarde muchísimas gracias doctor cortez alcalá les voy a pedir que por favor se queden hasta el final de la sesión porque tenemos más oportunidades de discusión querría ahora invitar al próximo orador al próximo orador al doctor Luis Guillermo Solís es un profesor diplomático y político de Luis Guillermo Jorís Rivera fue presidente de Costa Rica del 2014 al 2018 en el 84 empezó a trabajar en el ministerio de las exteriores liderando la delegación de Costa Rica en las Naciones Unidas y en la Unión Europea fue el ambasador para América Central en primer lugar y por 20 años fue secretario general del gobierno del PNL Partido de Liberación Nacional y en el 84 tuvo un rol principal para poder trabajar en la región en las comunes guerras civiles que tenían en El Salvador Costa Rica y Nicaragua el presidente Oscar Sánchez le dio el premio Nobel de la Paz por su trabajo en este campo en el 2003 el presidente Solís liberó dejó el PNL es un graduado el presidente Solís de la Universidad de Costa Rica y tiene un máster en ciencias políticas y sociología de la Universidad de ULaine ha trabajado 30 años como profesor y educador y también ha trabajado en la Universidad de Michigan donde en el 99 fue un profesor completo también de la Florida International University ha escrito más de 10 libros y docenas de artículos para revistas y editoriales de profesores estamos viendo protestas en diferentes países del mundo por falta de oportunidades protestas contra el racismo contra la brutalidad en las distintas políticas establecidas y otras razones como podemos instrumentar una buena política pública para que hagan mejores ciudadanos y reducir las tensiones sociales presidente Solís tiene la palabra por favor muchísimas gracias doctor Sotelo querría agradecerles por haberme invitado a esta gran conferencia y también ayudar a los panelí a mis colegas en el panel quiero empezar diciendo que que voy a dar todo el apoyo a lo que va a decir el doctor Ullman porque ella ha estado en la línea primera línea del impacto socioeconómico del COVID en Latinoamérica y estoy segura que la doctora Ullman y su equipo y su ella como cabeza de ECLA han estado trabajando fantásticamente y haciendo un buen trabajo en esto no voy a hablar de las implicaciones socioeconómicas sino que voy a hablar de la política y como se propone de las políticas públicas el liderazgo social es extremadamente importante se mencionó varias veces a lo largo de la mañana pero nosotros lo hacemos todo de una manera indirecta y quiero atacarlo directamente hablar de la política acerca de la victimización de la política de alguna manera como pasa con otras cosas dentro de la pandemia en los últimos años hemos visto muchas disfuncionalidades en la vida política en todo América no solo en América Latina pero también en Estados Unidos hubo una a medida que se desarrolla la campaña presidencial y la pandemia lo que ha hecho ha desvelado de alguna manera estas disfuncionalidades en el sistema político de la región y porque al final de un ciclo de incredulidad de falta de creencias de alto criticismo o alta crítica de lo que nosotros creíamos era la democracia allá por los noventas y hemos visto mucha crítica en relación con orientación exclusión participaciones inclusiones débiles de la población gente con incapacidades gente vulnerable y tenemos que traer toda la idea de alzheimer por ejemplo y otros pacientes con demencia por ejemplo que han sido segregados terriblemente en esto pero en términos políticos la exclusión de grupos sociables vulnerables afroamericanos poblaciones indígenas mujeres esto también ha ocurrido y ha ocurrido antes de la pandemia y sigue ocurriendo con la pandemia la gente no se asocia porque no se siente identificado con los partidos políticos porque no entienden el orden comunitario el orden social no lo comprenden las los dos problemas principales que yo quiero mencionar en realidad son la polarización y la fragmentación que vimos en la región y instituciones débiles debilitamiento de las mismas la falta de autoridad de todo el mundo de los líderes políticos de los líderes regionales de empresas de los gremios la idea de quién gobierna y quién tiene la capacidad de una manera de aunar la voluntad nacional o por ejemplo cuando aparece la falta de transparencia el enojo por la corrupción la incapacidad de responder a las demandas y esto es una tendencia en toda latinoamérica y en el caribe además la pandemia probó que necesitamos tener instituciones públicas sólidas yo favorezco la sociedad entre lo público y lo privado no me entiendan mal pero necesitamos hacerlo realmente y yo creo que las instituciones fuertes y en especial las que cuidan la salud sean públicas y lideradas por el estado yo diría que la seguridad la seguridad y pública son las piedras fundamentales del bienestar social y lo que veo en américa es que las instituciones acá son débiles y muy muy débiles en términos de salud los sistemas de salud pública son muy muy débiles y por eso estas instituciones son esenciales para neutralizar el miedo para tratar con la violencia para tener como gran valor la ciencia y esto ha sido por muchos oradores nosotros tenemos que apoyar la ciencia la evidencia científica y demostrar la viabilidad de la democracia como la mejor alternativa al autoritarismo que está en el Caribe y en América Central y ahora diría también en todo el hemisferio viendo lo que estamos viendo en Estados Unidos en los últimos meses entonces es necesario acá recordar esto que tenemos o que necesitamos instituciones sólidas que necesitamos tener leyes capaces que capaces de parar estas fuerzas oportunistas y por supuesto que apliquen los protocolos en salud entonces esta combinación de liderazgo político por un lado y las capacidades de las instituciones por el otro para mí son esenciales por desgracia es distinto a lo que estamos viendo en el mundo desarrollado en Estados Unidos la recuperación económica está funcionando de manera fantástica en las últimas semanas y hemos visto récords en Wall Street todo lo que en América Latina el impacto económico del COVID va a durar muchísimo tiempo y esto va a tener repercusiones porque para poder sostener la crisis económica y pasarla por alto los gobiernos han tenido que endeudarse más están perdiendo terreno y van a requerir acelerar el paso de la reforma política que han querido establecer y que ha quedado relegado y que ha quedado hacia atrás entonces va a haber resistencia por parte de los grupos de gobierno y ellos no quieren tomar estas reformas esto es todo un tema social y político muy importante entonces por eso el secretario general Gutiérrez llamó a la solidaridad necesitamos esta solidaridad para poder salir hacia adelante por desgracia las brechas democráticas que existen no tienen más acciones democráticas que las cubran sino en su lugar autoritarismo y esto es algo muy deleterio y que debería preocuparnos cuanto más autoritarios son los regímenes más alteración y más violencia aparece y en América Latina y en el Caribe estamos teniendo este ciclo tan complejo tenemos tres elecciones en el 2020 Venezuela Bolivia y Estados Unidos de distinto orden algunas son del Senado otras son presidenciales tenemos ocho elecciones en el 2021 y dos en el 2022 Brasil y Colombia haciendo que la región tenga 12 elecciones en el término de dos años déjeme entonces finalizar diciendo que para mí las peores amenazas que tenemos en América Latina y el Caribe y en América Central por COVID tienen que ver con la fragmentación de la política las sociedades han explotado de alguna manera en direcciones divergentes la polarización de las sociedades que se ha marcado aún más por el comportamiento general de los líderes políticos y el idioma que ellos usan y las condiciones preexistentes que teníamos estas condiciones preexistentes en Latinoamérica que son desfavorables y llevan a más autoritarismo yo no tengo una visión optimista de lo que vamos a ver en los próximos años por este ciclo que les digo de las crisis que la región ha estado soportando pero sigo siendo un gran creyente en la democracia en la economía con solidaridad y como dijo Gutiérrez hace algunos meses nosotros necesitamos esta solidaridad para poder sobrepasar esta crisis necesitamos de la ayuda y la clase política tiene que entender esto porque vamos a ser en realidad los responsables del manejo de la pandemia gracias presidente solís usted ha subrayado el hecho de que vivimos en una sociedad fragmentada tengo una pregunta relacionada para usted las sociedades fragmentadas y están en cierta forma desconectadas las poblaciones viven en distintos lugares trabajan en situaciones diferentes van a distintos servicios de manera que hay una elevada proporción en América Latina y el Caribe con segmentos de la población que no tienen ninguna protección social como podemos avanzar en esto hemos hablado de la necesidad de un nuevo contrato social como podemos ocuparnos de eso usted nos ha dado algunas ideas sobre la comunicación sobre las instituciones sobre liderazgo que está cambiando pero yo quisiera profundizar un poco en esto como este nuevo contrato social podría hacerse que más podemos hacer muchas gracias presidente por sus ideas y gracias por compartir sus ideas con nosotros países están atravesando y teniendo esta discusión en América Latina y el Caribe como enmarcar un nuevo contrato social y como hacerlo bien o sea en forma realmente democrática con un debate democrático no a través de una solución así que se usó en el pasado un elemento clave es el deseo de tener un diálogo a nivel nacional debemos encontrar espacios de diálogo donde debemos reunirnos el problema de la polarización es que la realización de estos diálogos es difícil pero si no traemos a todos los sectores al debate va a ser muy difícil poder recrear un contrato social o sea cómo lo hacemos si no tenemos suficientes mujeres tomando decisiones y con hombres no solo en política en la economía también una de cada cuatro mujeres en los Estados Unidos de acuerdo al informe McKenzie que se acaba de lanzar hace unos días están sin trabajo por el COVID porque tienen que adoptar el trabajo habitual de cuidadora con sus familias eso es absurdo o sea si uno no logra que más mujeres y recuerden todos los problemas que tenemos en incorporar las mujeres a la economía y otros estamentos en América Latina pero si no lo hacemos no vamos a poder recrear ese contrato social entonces hay que tener un diálogo inclusivo con todos especialmente aquellos que han sido excluidos tomemos el caso de las poblaciones indígenas en la región andina o aquellos en Guatemala y en México cómo incorporarlos al diálogo para comprender de dónde vienen qué necesidades tienen qué tipo de instituciones deben tener y en qué manera pueden contribuir a este diálogo entonces esos diálogos inclusivos primero segundo creo que es necesario que las reglas sean parejas como no estoy a favor de las economías controladas por el estado creo en las economías de mercado pero tiene que haber ciertas regulaciones de ese mercado sino el mercado va a excluir más gente de las que va a incorporar a la discusión por vivo tiene que haber regímenes de impositivos que sean progresivos no regresivos justos la idea de instituciones públicas especialmente en salud en educación en lo que es las viviendas o sea que así podemos hacer que los quintilos inferiores de la estructura social deben haber políticas que puedan mejorar la situación y reinventar el mercado creo que necesitamos la solidaridad internacional solo es natural que lo que vemos que es que cada país está tratando de ocuparse de sí mismo pero que sea natural no quiere decir que sea lo correcto yo estoy a favor de que haya más acciones multilaterales y más apoyo para poder hacer que esos países se recuperen más rápido entonces más o mejor financiamiento para las políticas sociales y en cuarto lugar creo hay una necesidad de que haya reformas más legales también porque hemos instituido regímenes que son lo contrario de aquellos que necesitaríamos ahora regímenes políticos que son excluyentes con leyes que impiden incluir a las personas en los procesos de toma de decisiones y las políticas y sociales son muy rígidas para poder enfrentar los desafíos que tanto COVID como futuras pandemias van a enfrentarnos muchas gracias presidente por este fantástico mapa de ruta que usted nos ha trazado es realmente un desafío para el futuro y tenemos que enfrentar esto en forma urgente ahora quisiera invitar a Heidi Ullman nuestra panelista final Heidi Ullman es especialista en salud en la división de desarrollo social de CLAC o CEPAL comisión económica para América Latina y el Caribe conocida como CEPAL en la región y está realizando investigación cuantitativa sobre disparidades sociales y sistema de salud en América Latina y el Caribe sus áreas de trabajo incluyen lo que refiere a la salud de niños adolescentes salud reproductiva y sexual y los vínculos entre el potencial social y la salud como parte de su trabajo Heidi lidera actividades de cooperación técnica para dar apoyo a los estados miembros de CEPAL a nivel de temas de estadística y política particularmente relacionado con sistemas de salud ella también provee asistencia en políticas para respecto de personas con discapacidades y niños y adolescentes Heidi tiene un máster en salud pública de la universidad de colombia y un phd en asuntos públicos e internacionales con énfasis en aspectos demográficos de la universidad de princeton Heidi estamos ansiosos de escuchar la pero antes de que usted comente quisiera enfatizar que su capacidad institucional donde está ubicada actualmente está en repal está trabajando con muchas disparidades en américa latina que enfrenta la región quisiera escuchar sus comentarios sobre cómo las métricas de las inequidades y las oportunidades del acceso a los servicios de salud como la educación de calidad nos da la capacidad de responder a desastres como el que enfrentamos actualmente especialmente en las américas tiene la palabra por favor explíquenos cómo esto podría medirse y expresarse tiene entonces la palabra Heidi gracias doctor sotelo muchas gracias por la invitación a participar en este seminario transmito por supuesto los saludos cordiales de la secretaria ejecutiva de se caliza lamenta mucho no poder participar en persona en este congreso quisiera comenzar diciendo que creo que mi va a señalar y encaja muy bien con lo que se ha precisamente mis diarios son cómo contextualizar las presentaciones anteriores en el contexto latina y el caribe con métrica y cifras concretas sabemos que el acceso a la información es crítico para poder comprender mejor la realidad de lo que está ocurriendo y mantenernos informados y ponernos en evidencia la región ha avanzado mucho en en distintas en recolectar distintos instrumentos pero todavía tenemos mucho por hacer especialmente si pensamos en los datos desagregados que nos van a permitir comprender el impacto que la gente en la región sufre de acuerdo a su sexo a su identidad étnica los estados de discapacidad las migraciones y otros determinantes claves de la desigualdad en la región nosotros sabemos que la pandémica llega a una región que ya estaba en una situación muy compleja en términos de su economía de su desarrollo social y también respecto de descontento social ya había habido aumento en la pobreza y pobreza que sabíamos que había desigualdad respecto de ingresos deterioro en el mercado de trabajo y sus indicadores y sabemos que la protección social y sistemas de salud están fragmentados en la región así que por supuesto sabíamos que teníamos una situación vulnerable y delicada para la región y en el enfrentamiento de la pandemia las cifras más recientes de CEPAL muestran una reducción en el PBI de 9.1 por ciento a nivel regional con alguna variación y también aumentos en los niveles de pobreza alrededor de 37 por ciento así como también en el desempleo de alrededor de 35 por ciento también sabemos que la desigualdad de los medios para el índice ha aumentado en este periodo sabemos que la desigualdad es característica en nuestra región a nivel histórico lamentablemente y es una característica que se ha reproducido en periodos en los cuales ha habido alteraciones económicas hubo una mejoría en el índice Gini previamente que fue importante esa mejoría en la distribución del ingreso también fue particularmente importante el aumento en los ingresos en los niveles más bajos de la distribución mucho debido al hecho de que hubo un expansión de las oportunidades de educación a lo largo de la distribución de los ingresos en ese periodo también hubo mejorías en el sueldo mínimo no hemos escuchado la parte anterior lamentablemente pero está hablando de una etapa previa aparentemente debido a toda esta situación vimos que hubo una mejoría en los ingresos en la desigualdad de los ingresos en ese periodo lamentablemente comparto la visión del doctor Solís para la región en cuanto a la próxima década esto afecta no solo el impacto que va a haber en la desigualdad al día de hoy sino también la manera en que la pandemia va a generar raíces de la desigualdad particularmente en áreas de lo que son las capacidades humanas en el más largo plazo me voy a concentrar entonces en tres áreas ha habido mucha mejoría en la región respecto del acceso a la educación coinciden por ejemplo que en 2002 alrededor de 48% de las personas de hasta 24 años habían completado la educación secundaria al 2018 eso había aumentado al 70% o sea que había habido una mejoría dramática en esos 16 años lo cual no solamente dio la posibilidad a las personas jóvenes de acceder a un buen trabajo en el mercado de trabajo se acuerda a lo que mencionó el doctor Solís también que pensar que una población educada va a estar mejor informada más activa como ciudadanos y que participarán en el proceso democrático y por lo tanto eso fortalece también las instituciones sabemos también que hay importantes desigualdades en el acceso a la educación secundaria esa esa misma cifra que les di respecto de completar el secundario en 2018 solo 44% de los varones completaban la educación secundaria incluso mirando el promedio de 16 años y nosotros sentando que las mujeres más jóvenes en el quintilo más rico completaban 92% los otros eran el quintilo inferior si miramos los datos también en la educación terciaria cosa que es importante ahora para el mercado también vemos brechas importantes uno de cada cinco personas en la región de 25 años completan la educación terciaria y esta cifra solo llega a 3.5% de los hombres jóvenes en el quintilo de menores ingresos o sea que han habido avances pero también hay profundas desigualdades en este indicador que como dije tiene implicancias importantes en cuanto a la posibilidad de participar en el mercado de trabajo como activos participantes en la sociedad en el contexto de la COVID sabemos que se han tenido que cerrar las escuelas esto afectado 16 millones de estudiantes en la región en todos los niveles y además de afectar sus trayectorias educativas han tenido un impacto en la nutrición porque muchos estudiantes particularmente los que vienen de hogares más pobres reciben nutrición en los programas escolares muchos han podido seguir proporcionándolo pero también hay otros servicios importantes como servicios de salud mental y apoyo psicosocial que dan las escuelas servicios con respecto a información sobre salud reproductiva así que este tema de las escuelas cerradas es una preocupación importante algunas activas han podido continuarse en forma online a través de herramientas tecnológicas sabemos que esta pandemia ha expuesto la brecha digital que existe en américa latina solo 46% de los niños de 5 a 12 años viven en hogares que tienen acceso a internet y esto por supuesto esto es un promedio también aquí hay disparidades importantes según los niveles de ingresos en algunos casos puede llegar a 80% en algunos estudiantes en los que viven en los hogares más ricos contrariamente a los que viven en los hogares más pobres no se trata solamente acá de tiene acceso o no acceso en forma binaria sino que también cuál es la calidad de dicho acceso y también hay que focalizarse en las habilidades que tienen los estudiantes para poder participar en esta educación a distancia y sabemos que esto tampoco está presente en hogares vulnerables así que tenemos la preocupación muy importante de que las brechas que ya habíamos visto en el aprendizaje y en las habilidades y el desarrollo de las mismas se van a incrementar en el contexto de esta pandemia como resultado de la misma con efectos duraderos que habrá en el desarrollo de la región el otro punto es la nutrición sabemos que en el área había progresado en el área de nutrición atención de la malnutrición había habido reducción en algunos países y sabemos que por el hecho del confinamiento por la pandemia estimamos que esto va a generar un impacto en las personas que no pueden satisfacer incluso las necesidades básicas en 2018 ya se había estimado que 53.7 millones de personas sufrían de una inseguridad alimentaria pensando en el desarrollo cognitivo pensando en las mujeres embarazadas gestantes y en el impacto que esta deficiencia tendrá en el largo plazo esto también resulta un motivo de preocupación y finalmente en el área de la salud sabemos que también la pandemia reveló desigualdades importantes respecto a los desenlaces y resultados en salud y el acceso a los servicios de salud aunque el tener seguro de salud aumentaba las posibilidades para aquellos que están en el mercado formal de trabajo entre 2002 y 2006 estos resultados cuando mirábamos los quintilos inferiores de ingresos el porcentaje a la salud en salud disminuía de manera que había una mayor brecha entre los menores y los maestros si vemos que están todas estas personas vulnerables a la pobreza o entrando a niveles de pobreza cuáles serán los determinados de salud y las perspectivas cuál será el impacto a largo plazo de esta situación esto es algo que también nos preocupa mucho es importante mencionar también el tema de la salud mental mañana será el día mundial de la salud mental sabemos que había problemas previos a la pandemia y ahora ese acceso a esos servicios se ha interrumpido están las personas que están presentando problemas relacionados con salud mental y sabemos qué impacto esto puede generar en el largo plazo para esas personas y para el desarrollo de la región otra área que nos preocupa sobre la desigualdad y que se está profundizando en la época de pandemia son las disparidades por sexo estas disparidades según el género ha implicado mayores demandas debido a que hay trabajo en el hogar y en la atención en el hogar para mujeres como mencionó el doctor Solís ya en la región hay tasas de participación menores las mujeres están aumentando pero han estado aumentando pero esto también está afectado por los niveles de educación en las mujeres la preocupación es que debido al impacto de la pandemia esto se acentúe y está también el tema de la violencia volviendo a la pregunta original acerca de las métricas espero haber podido presentar alguna evidencia sobre esto y las preocupaciones que tenemos en la CEPAL sobre esta situación que no solo están implicando un empeoramiento de las desigualdades sino también el impacto a lo que es el trayecto de las capacidades humanas de desarrollo en el más largo plazo con esto concluyo muchas gracias Muchísimas gracias doctora Ullman por sus comentarios nos ha proporcionado con una gran panorama en relación a la desigualdad y la disparidad de la región y también nos mostró qué ocurrirá a largo plazo con todo esto tengo dos preguntas para usted doctora Ullman me gustaría tener algún comentario acerca de la ayuda el desarrollo de la ayuda oficial yo creo que esto está ha empeorado después de la pandemia y en relación a la cooperación internacional sabemos que esto es vital hemos hablado acerca de los esfuerzos multilaterales en este panel pero a pesar de que existe un esfuerzo conjunto y de acuerdo a los informes de Pajo y de ECLA de ayudar a los ciudadanos poniendo su salud en primer lugar hay una fatiga en la población y se está queriendo abrir las economías tanto por parte de la población como por parte de los líderes qué podemos hacer con esta situación esta fatiga poblacional que existe dado el confinamiento y el momento que estamos viviendo muchísimas gracias por el fantástico informe que ECLA y la OMS nos han brindado en este momento en el contexto de la pandemia gracias doctor Sotelo primero diría que los países latinoamericanos y caribeños están sufriendo del impacto de cinco maneras en primer lugar no está pudiendo haber un comienzo o un comercio habitual con sus socios además ha habido impacto sobre las commodities y los precios globales hay interrupción de las caderas de suministros y para los países del caribe y los centroamericanos también ha habido una gran caída del turismo entonces por la crisis económica global hay caída de todo esto también en la economía en su totalidad entonces en este contexto y desde nuestra visión y las medidas que debemos tomar de manera inmediata para aumentar el financiamiento de alguna manera crear nuevas inversiones y crear resiliencia de alguna manera pero nosotros no estamos viendo los efectos en este momento para poder asegurar que puede haber avances en el área por ejemplo de las indias de alguna manera esto es un tema fundamental el tema de tener más espacio físico pero es algo muy compleja esta situación económica y no sabemos cómo poder hacer para poder reactivar la economía rápidamente esto es un gran desafío como usted mencionó también la ODA o la ayuda de desarrollo oficial ha estado aumentando durante el último tiempo para los países con menos desarrollo y ahora esto se ha contraído un 2.2% entonces es un punto importante esto el tema para muchos países y algunos países de las regiones que han sido graduados para la consideración de esta ayuda entonces las instituciones de financiamiento internacional tiene que flexibilizarse un poco y tomar un poco en cuenta en actual y empezar a tener financiamiento para la región porque estos países tienen una gran deuda todos y ahora se ha superimpuesto el tema de la pandemia por el COVID hay en desastres naturales y esto crea todo un terreno muy dificultoso para que se encuentre un lugar para poder tener más desarrollo y se puedan alentar las inversiones en esta parte entonces yo creo que tenemos cinco recomendaciones alguna tiene que ver con este alivio de la economía tiene que ver con la interrupción de los servicios de deuda también la flexibilización los requerimientos de las instituciones financieras internacionales creando uniones de alguna manera que puedan ayudar no sólo a crear más inversiones sino para ayudar a los países que tengan temas críticos creo que tiene que ser un abordaje totalmente abarcativo y esto no va a ser un impacto a largo plazo de la crisis del COVID ya lo sabemos sobre las sociedades y las economías del Caribe y de América pero también va a ser algo que no va a ser lineal por lo menos lo hemos visto de esta manera en otros países hay una como una primera ola después empieza a abrir algo de las actividades económicas que tienen que retrotraerse de alguna manera cuando aparece la segunda ola hay un aumento en los casos y hay mucha diferencia de las poblaciones también para los países latinoamericanos y del Caribe esto genera situación muy muy compleja para los gobiernos para decidir para poder tener un buen equilibrio entre la reapertura y la economía por un lado y la salud por el otro no es fácil alcanzar dichos equilibrios y no pueden tener economías de manera separada por cualquier medida que pueda ayudar a la economía de alguna manera en estos sistemas tan endebles va a tener un impacto en salud y entonces esto nos va a llevar a un retroceso mucho más severo entonces hay que tener mucho cuidado en la determinación cuál es de cuál es el próximo paso y esto es un daje fundamental que debemos hacer llegar a la población que la tal es lo que de la población es lo que debe guiar las decisiones de la reapertura a pesar de que estas decisiones de reapertura o de continuar con el confinamiento muchas veces no sean bien aceptadas y nosotros debemos ayudar a que la población pueda tener distanciamiento social poder ayudar a tener medidas que ayuden a combatir el COVID por ejemplo 50% de la población en América Latina y en el Caribe trabaja infraestructura y realmente es un desafío para que esta población pueda generar ingresos dentro de este confinamiento porque no pueden trabajar entonces yo creo que una propesa que todos conocemos que han hecho los gobiernos es dar esta ayuda social de emergencia este ingreso de emergencia para ayudar a esta gente que queda por debajo de la línea de progresa y estos trabajadores informales que en estos momentos de confinamiento no pueden trabajar estos ingresos de emergencia han durado por más de seis meses en muchos de los países y están ayudando en el momento 15 millones de personas otra propuesta para que puedan tener mayor distanciamiento social en las partes inferiores de la escala es ayudarlos dándoles viandas y poder darle comida a toda esta gente que no tiene acceso a la misma por los cierres que hemos tenido y finalmente una idea más reciente tiene que ver con esta brecha digital donde podamos tener apoyo y mayor conexión con mayor conectividad a internet en estos hogares más pobres para que por lo menos de alguna manera estos niños puedan continuar en su trayecto de la educación Muchísimas gracias doctora Ullman ha sido una excelente sesión lamentablemente estamos llegando al final de nuestro segmento acá tenemos solo dos miembros del panel ahora y les quiero pedir al doctor Cortés y a la doctora Ullman en mutuo por favor que nos den el mensaje final para poder hacer el cierre y quiero pedirles al doctor Ricardo Cortés Alcala que en un minuto haga su resumen muchas gracias doctor Sotelo el COVID-19 nos ha dejado muchas lesiones necesitamos aprender de estas lecciones para tener un cambio en otra dirección para evitar el sobre consumismo de alguna manera y tomar esta oportunidad para cambiar nuestra visión como dijo el presidente Solís para cambiar nuestra visión y poder dar salud como un derecho y hacer que los sistemas de salud públicos en especial darles mayor chance de inversión y hacer más inversión en la promoción de salud y para poder tener determinantes sociales de salud y poder tener políticas más saludables doctor Goldman gracias el panorama no es muy alentador pero podemos aprender lecciones del pasado y tomar esto como una oportunidad como dijo el doctor Cortés Alcalá que podemos de alguna manera aprender lecciones que nos den más equidad y volver a trabajar en una manera más sostenible pero esto requiere de acciones yo creo que los gobiernos necesitan pensar seriamente acerca del camino que quieren darles a sus países que camino quieren tomar no solo a nivel nacional sino en términos de integración y cooperación regional y pensar acerca de los desafíos que como región están hoy enfrentando desde el punto de vista económico lingüístico político social y porque sabemos que los desafíos son compartidos y al tener una integración y una cooperación regional se van a poder abordar mejor muchas gracias gracias a todos doctor galbao y a todos los panelistas estoy muy confiado de que hemos contribuido enormemente a las políticas sociales y públicas es un tiempo de oportunidades y pone a la salud pública en el centro de la escena muchísimas gracias gracias a todos gracias doctor Sotelo